Benalmádena es cristiana, es árabe y fenicia, es romana. Llevamos nuestra historia tatuada y queremos contarla y lucirla con orgullo. El centro de la historia de Benalmádena muestra la huella de los asentamientos en la costa y su yacimiento se pone en valor para que todos podamos admirarlo. Gracias a la EDUSI y los fondos FEDER de la Unión Europea, estamos rehabilitando los mosaicos de nuestro paseo marítimo. Y paseando junto al mar, podremos descubrir más sobre nuestra historia en una ruta de ilustraciones. Seguimos cuidando nuestro legado y nuestros espacios naturales. Ahora podrás circular en bici y pasear por el nuevo Corredor Verde, que conectará a los parques municipales con la costa. La ciudad es para disfrutarla. ¡Qué lujo vivir en Benalmádena! Nuestra costa es salud.